Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina, yo soy Adi. Y si a lo largo del video ustedes escuchan el cantar de unos pájaros, es porque ahora que estamos todos en casa y que todo ese ruido habitual de las ciudades, de nuestras colonias, de nuestras calles, se ha apagado un poco, podemos escuchar mejor los sonidos de la naturaleza. Bueno, es domingo y estoy revisando qué tengo en el refrigerador para hacer un postre. No puedo salir, así que me fui a ver qué tengo. Fruta madura, aquí tengo unos mangos que ya están pasándose un poquito, los voy a utilizar para hacer una gelatina de mango, muy sencillo. Mangos, tenía un poco de yogurt, leche condensada, grenetina o gelatina sin sabor y un poco de leche. Con estos ingredientes y la licuadora vamos a hacer un postre delicioso. Quédense hasta el final del video, si alguno de estas cosas ustedes no las tienen en casa, voy a ir dándoles algunas recomendaciones de sustitutos para que puedan tener un postre muy fácil y sobre todo utilizar esa fruta que esté muy madura para que no la tiremos. Así que quédense hasta el final porque ahora vámonos a cocinar. Y aquí tenemos los mangos, que es la fruta que me va a servir para hacer este mousse. Aquí están bien maduros, la piel empieza a deshidratarse un poco, pero están en buen estado. Voy a pelarlos y a utilizar la pulpa de tres piezas. Acá tengo media taza de yogurt griego y media taza de leche condensada, más 250 mililitros de leche vegetal. Vamos a utilizar gelatina sin sabor o grenetina, dos sobres de 7 gramos cada uno. Empiezo quitando la piel del mango porque vamos a utilizar, como te dije, la pulpa. ¿Qué otras frutas pueden servirnos? Las que tienen consistencia firme, como la fresa, los duraznos o incluso fruta en almíbar como la piña. Ahora vamos a hidratar la grenetina. Vamos a utilizar dos sobres y por cada sobre voy a poner tres cucharadas de agua. Una vez que ya esté firme, vamos a meterlo al microondas o a un baño María por 30 segundos para que la grenetina se funda de nuevo y quede, como puedes ver aquí, en esta consistencia líquida. Tan fácil como llevar todo a la licuadora. La pulpa de la fruta, la leche, el yogurt. Si no tienes yogurt, no importa, puedes obviar esta parte. Y en el caso de la leche condensada, estoy poniendo únicamente media taza para bajar la cantidad de azúcar y al final tres cucharadas de agua. Pasado medio minuto aproximadamente, cuando la mezcla esté muy bien integrada, es momento de colocar la grenetina. Para darle forma a este mousse, voy a utilizar este molde de silicón. Lo tenía hace varios meses, pero nunca lo había utilizado. También puedes utilizar vasitos o moldes de cristal o de plástico si no tienes este molde. Como es primera vez que lo voy a usar, y no quiero tener accidentes de que no se nos vaya a despegar la gelatina, le voy a poner un poco de aceite vegetal en aerosol para asegurarme de que la mezcla no se vaya a pegar. La cantidad que preparamos es aproximadamente un litro y doscientos mililitros más. Así que con esta cantidad que hice, me dio para llenar todo este molde que tiene capacidad de ochocientos mililitros. Y lo que me sobró, lo voy a colocar en las tacitas y en los moldes para tener también esta presentación. Una vez que ya está listo, voy a poner un plato para que tenga fuerza y yo lo lleve al refrigerador por seis horas o toda la noche. Mira, aquí ya lo tengo. Voy a asegurarme de separar estas paredes con una espátula para que salga mucho mejor. Te dije que es la primera vez que estoy utilizando este molde, así que estoy algo nerviosa. Aquí tengo un plato que rebasa la circunferencia del molde de silicón. Damos la vuelta y vamos a ver qué tal. Choco, chachón, chachón. Es momento de empezar a despegar con mucho cuidado. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y parece que lo estoy logrando porque, ¡ay, miren! Así quedó este mousse de mango. Esta gelatina de mango que hoy la convertimos en un mousse porque sustituimos algunos ingredientes como la crema ácida y pusimos yogur griego. Vamos a ver qué tal. También bajamos la cantidad de azúcar, ¿se acuerdan? ¡Mmm! Un sabor delicioso porque se siente mucho el propio azúcar del mango. Anímense a prepararlo, inviten a su familia, a los chicos de casa y aprovechen esa fruta que se está quedando muy madurita para poder hacer esta receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!